Llega el momento cumbre de la noche, el de saber si están en lo cierto o si les has engañado a todos. Mariposa, por favor, ahora sí, revélate ante nosotros y quítate la máscara. Vamos todos, quítatela, quítatela. Quítatela, quítatela, quítatela. Hay que sí, hay que sí, hay que sí. ¡Ale, amigos! ¡Pero mire, por acá! ¡Esperanza Aguirre! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Pero Esperanza! ¡Ah! ¡Pero qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! ¡Pero cómo nos has descolocado a todos! Sí, no me digas. ¡Por favor! ¡Mira, mira cómo está! ¡Mira cómo está! ¡Madre mío! ¡Eso nos pasa por listos! ¡Ahora te rojo! ¡Eso nos pasa por listos! ¿Cómo has vivido esta locura? Cuéntame, Esperanza. Pues una locura, efectivamente. A ver, a ver, a ver. Una locura. ¿No sabéis lo que pesa esto? Es como llevar un becerro a un... ¡Claro! ¡Yo me imagino! ¿Pero te veo ahora muy cómoda? ¿Te veo paseando por el escenario? ¡Claro, porque veo! ¿Tú sabes lo que es? He comprendido a la gente que no ve. ¡Claro, claro! ¡Pero bueno! Cuéntanos, ¿pero cómo te has atrevido? ¡Muchísimas gracias! Lo primero que quiero darle las gracias por estar aquí. ¡Qué increíble! ¡Por atreverte! ¡Puedes vivir esta experiencia! Política, lo he dicho yo. Política. ¡Eh, dije política! Valor no me falta. Valor no, desde luego. Valor no le falta. ¿Y qué has pensado cuando estaban diciendo nombres? ¿Has dicho aquí me pillan? Bueno, pues María Teresa, Mayra... Ana Torroja. Ana Torroja. Ana Torroja. Celia Villalobos, he dicho yo. Bueno, mira, mira. Mira la carita. ¿Y ese francés, Esperanza? ¿Maravilloso o qué? ¡Me más reparle bien el francés! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Wow! ¡Fantástico! ¿El mundo del deporte? Pues mi deporte es el golf. ¡Ah! Y ahora también, y cocina también, ¿no? Ahora. Bueno, ahora la cocina, sí. Antes no me gustaba nada la cocina. Pero no es un sueño ver a Esperanza aquí como si fuera la campanilla. ¡Campanilla! ¡Campanilla! ¡Era ligera! ¡Esto no sabe lo que pesa! ¡Pues fuerte, eh! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Prueba! ¡No, no! ¡Pero una barbaridad! ¡Todo de hierro! ¡No, sin alguno de los giros, sin alguno de los giros... ¡Te he dado! No lo hubiéramos acertado. ¡Nunca! ¡En tres vidas! Cuéntame cómo ha sido mantener el secreto así con tu familia, con amigos, ¿cómo ha sido? Bueno, pues, oye, nos ponen unas penalidades brutales, ¿no? ¿A vosotros no? ¡Ah, lo has mantenido solo por la... ¡Claro! 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 La vida de una mariposa, es verdad, pero... Igual que yo. ¿Eh? Una pena no haberte oído cantar más, ¿te hubiera gustado...? Pues... ¿Te hubiera gustado durar un poquito más? Acepté esta propuesta porque cantar me encanta. ¡Se nota! ¡Mira, mira! ¡Se canta muy bien! ¡Se canta muy bien! ¡Canta muy bien! ¿Eres de karaoke? No... No tengo voz, pero tengo buen oído. Sí, sí has afinado, pero estaba muy bien afinado. No, perdón, la primera canción estuvo muy bien, pero es que ya la segunda que has cantado. These boots are made for walking. Estaba perfecta. Increíble. Alucinante. Muy bien. No hubiéramos acertado jamás. Nunca jamás. Los has despistado a todos y ha sido fantástico. Claro, claro. Muchísimas gracias, de verdad. O sea... Oye, gracias a vosotros. Que tú estés aquí vestida como una mariposa, eso quiere decir que todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Totalmente. Ha sido una auténtica metamorfosis. Sí, claro. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. Mira cómo están. No dan crédito todavía. Una vez más. Arturo, vaya temporada. La que no va a dar crédito es mi peluquera. ¿Por qué? Porque salga con estos pelos. Ay, pero si estás divina. Estás divina. Después del todo lo que he sudado. Esa no va a dar crédito. Esa me mata. Me mata directamente. Bueno, bueno. Qué tercer desenmascaramiento. Así acabamos más, Ingra, amigos. Otra vez, boquiabiertos. Todo puede pasar en este programa y todos pueden estar detrás de las máscaras. La próxima semana volverán a pisar nuestro escenario las cuatro máscaras del Grupo A y llegan las pistas físicas, que vais a flipar. Y atención, porque al final de la noche solo dos máscaras seguirán siendo anónimas. ¿Sabéis qué significa eso? Que tendremos doble desenmascaramiento y además nos visitará un investigador misterioso. Bueno, va por vosotros. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Pueden pasar más cosas en un programa de televisión. Yo de vosotros no me lo perdería. Hasta entonces os dejamos con la artista anteriormente conocida como Mariposa, la gran Esperanza Aguirre. Hasta la semana que viene. Es más sigue. Adivina que encanta. ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Claro! 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 Acuadros, acuadros, se me han puesto las piernas flojas. Perdonadme, pero aquí ya puede pasar cualquier cosa, ¿eh? De verdad. Gracias.